Yo vivo, a tu te separaste de mi... ¡Cate! ¡Cate! Olvídalo, olvídalo menor ¿Qué ama qué? ¡No! Vetele Chibana Vetele Dios Chamo, si tú hubieras estado un poquito más arriba Hubiéramos matado al águila ¡Ajá! ¡Llegó un guarasco! ¡Llegó un guarachito! ¡Garachito! ¡Garachito! ¡Llegó, Chamo! ¡Estamos locas! ¡Llegó a Channel, esa versión! ¡Pero por aquí, por aquí! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Qué bonita esa pareja! ¡Dale, Cocoro! ¡Dale, Cocoro! ¡Chane! ¡Chane! ¡Suscríbete! ¡Noooooo! ¡Noooo! Aquí llegó la Elite Oyo La Elite Oh Se nos os pega marico Yo pego más Yo estoy aquí chaval Yo estoy aquí Olvídalo Olvídalo Olvídame si es que puedes olvidarme Yo también he conocido, los buenos amantes Y no, ni antes de todo No quería olvidarme Hato de tantas mentiras Él también sintió mi cárcel Aprende a ser buen amante No, no me señales así Consuelo a ver si haces No me vas a evitar la herida Me he acostado a ser chichado Se va a morir para la barra Sabes que dejan 4 Yo no Acá te dejo un guaray Acá te dejo un guaray No te protejo acá Ahora te protejo No, Perul Vetele chivana, vetele, venganza No jodas, no jodas No jodas, no jodas No, no, no No, nicha ya me te estás No Venta marico el venta Mira que está la otra El pez de Charly Maldito guaray Maldito guaray Usted no tiene perdón No Guara cuca, deja que te muera Juego por favor Te pasaste manico, si no eres un amigo No, no, yo no te voy a ayudar Yo no te voy a dar curación No, no, no Mira, he curado la chivana Vamos a la sola, vamos a la sola Sabo, que sabue Lol, que chévere El rabo me han parado como un hueón Te lloro Chamo, que está viendo el nuevo ítem de tanqui Más Mercur Mercur Guarden esa mierda, porque si yo no veo esa mierda guardea Yo no voy para allá Verga marico Luis Miguel, tú me cagaste Tú me cagaste Esto Le dije con un sentimiento, lo tenías bien guardado Tu hermana la para Y del sol Y del sol Canto Choro Mora de alegría Mátenlo Mátalo ¿Qué? No Yo lo quiero matado Verga Te dije que estaba muerto en este capo No está el tanto en mi, ¿quién no? Y te siguen ronando Toma nadie, vaya a seguir Llave, maestro enfermo Otra vez mi cuerpo llorando Aquí se ve la mal parents Chao, pero véleme No mเรา Chané, todos bemos a tener Suffix Vamos a tener Suffix, e lo que yo salga te va a buscar Yo te va a guardarme Ven aquí, Prinete, aveca ,Chané Que vamrebbe tener Suffix How would you like that ? Hola, chané Hola Chané Hola Chani Hola Chani Me aguantó Este no es seria Me lo llevé de todas formas Me están siguiendo todito Este no es seria Me están haciendo varos mientras los tipos me persiguen Me enfocaron con corojo ¡Vamos! 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 Yo no soy sapo pero Roma ha estado grabando todas las partidas ¡Vamos! ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos qué? ¡Vive una mierda de él! Y yo ¡Ay mareco! Yo ¡Ay mareco! Bueno chava lo siento porque la voy a subir maldito